Todos iguales, todos diferentes. Está pendiente, entonces para que aprendamos de esos detalles chiquitos que tienen ellos. Dígale que son amigos, dígale son amigos, son amigos. Un fuerte aplauso por favor. Mi nombre es Alicia Méndez, hermana de Wilson Méndez, con síndrome de Down. Don Alicia Sumerse, ¿cómo considera Wilson? ¿Cómo es Wilson? ¿Qué es Wilson para Sumerse? Pues para mí es una persona muy especial, porque yo desde que mis papás murieron, yo me hice cargo de él. Hay veces, pues el temperamento de él es bastante fuerte, pero le sugirieron acá llevarlo al médico y acá lo remitieron a Bogotá y se les está haciendo tratamiento y ahí le dan medicamentos y él ya está. Pero él es una persona muy tierna, muy tierna. Y pues yo por eso les digo a mis hermanos y a ellos, todo lo de él no es malo. Él tiene su genio como todos nosotros, pero él es una persona muy tierna. Y es igual de importante a todos nosotros. Por supuesto. Y dicen que yo lo consiento mucho. Él entiende todo, que se le dificulta hablar y eso. Sí, pero él entiende todo, 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 todo. Lo que pasa, él la pasa conmigo ahí, se acuesta tardísimo la noche, a las 11, 12 de la noche. Y se levanta, hay días está contento, hay días está de otra manera. Él no tiene su perfección igual como los otros niños ni nada. Él es muy diferente. Hay días que mantiene bien y hay días que no está. Cuando le sirve uno el desayuno, cuando quiere desayunar, desayuna, cuando no, no desayuna. Pues para mí es un niño acompañante, que me acompaña ahí y es el único hijo que mantiene ahí en la casa. Alcaldía de Quipile Alcaldía de Quipile Ché refusing los cu였ores a también conmigo ¡Toma pig religión! Papá o minera, asegúrenselelele mindfulness ¡Te acúames los peces que ocupan en la casa!